Hola, bienvenido a mi canal donde hablamos todo de la parte científica de las manifestaciones y de la ley de Asunción. Bueno, sin más ni más, vamos a entrar a esta segunda parte, el video número 2 de esta serie que se llama la ley de la Asunción igual a física cuántica, desastre del cuándo, cómo y los pensamientos negativos. Así que vamos a entrar en esta segunda parte que es el cuándo, cuándo me va a llegar mi deseo, cuándo me va a llegar este dinero, cuándo me va a llegar mi persona específica, cuándo me voy a casar, cuándo, cuándo y cuándo. Ya mismo. Se acabó la espera. Aquí se acabó la espera. Eso es ahora mismo. Y me vas a decir, pero Kelly, pero ¿cómo que ahora mismo? Mira todo esto, estoy rodeada de lo mismo con lo mismo. No, espérate. Yo te voy a explicar lo que está pasando aquí. Presta atención porque esto es supremamente importante. El que tú entiendas esta parte de la enseñanza de física cuántica y la ley de Asunción, mi amigo y mi amiga, usted se ganó el premio gordo de la lotería. No hace falta que juegues un número porque te la ganaste y mejor que eso. Así que ojo pelado con esta información. Prestemos mucho oído. En física cuántica y he recomendado muchos libros. Les voy a recomendar dos libros más porque creo que uno ya ha hablado mucho de él. Porque a mí me gusta que cuando yo hablo y yo digo algo, yo lo digo con base. Yo no me voy a parar aquí a decirles a ustedes cuatro cosas que yo me estoy imaginando, aunque mi imaginación es maravillosa porque es la que me ha traído hasta aquí. Pero cosas que yo no he comprobado, he vivido, experimentado, leído y como yo llamo, mi llamado es ponerle a esto el respaldo de la física y es la física cuántica quien la respalda. Entonces, si yo no tengo todas las bases, yo no me voy a poner aquí a hablar 400 cosas sin sentido. Así que vamos aquí a lo que son las bases. Espérense que les voy a recomendar algo. Les voy a recomendar primero que todo, bueno, esto se los he recomendado varias veces. Este libro, ¿verdad? De física cuántica pura física. Es más física. Lo que pasa es que este libro, que no me están pagando nada por ninguno, ¿ok? Ninguna propaganda aquí, pero es que esto es espectacular y ustedes tienen que tener esta información. Este libro habla de lo que es el desdoblamiento. Presten atención, por favor. Oreja, puida, oreja parada. El desdoblamiento del tiempo. Oigan, todo está desdoblado. Repite, todo está desdoblado. Otra vez, todo está desdoblado. No lo dice Kelly, lo dice físico francés, doctor Jean-Pierre Garnier Malet. Este libro también lo escribe él junto con su esposa. Está físicamente comprobado. Otra vez, todo está desdoblado. Todo, todo, todo. Planetas, partículas, perros, gatos, conejos, ardillas, tú, yo, el vecino, el otro. Todo está desdoblado. El tiempo, el árbol, la manzana. Todo, todo, todo. Y voy a explicar aquí qué significa eso. Más a profundo. Luego les voy a recomendar otro libro. Está en inglés, no le encontré traducción, que es Henry Stapp, uno de los físicos cuánticos más prominentes, modernos. El doctor Henry Stapp, presten atención, poderoso. Escribe este libro, Mind, Matter, and Quantum Mechanics. ¿Qué significa esto? Mente, materia y mecánica cuántica. Esto tiene un doble sentido aquí. Él dice, la mente y la materia tiene que ver todo con la física cuántica. La mente sí importa sobre todo lo que es la física cuántica. Ese es el sentido que tiene el título de este libro. Poderosísimo. Y mi libro, este es el primer libro que yo escribí, yo tengo dos. El segundo, lo voy a poner aquí la información, ¿verdad? Porque no lo tengo todavía en papel, ya lo debo tener por ahí. Pero este es el primer libro, súper poderoso, ¿ok? Se llama Vibraciones. Habla de algo muy poderoso. Trascendiendo el Matrix. El Matrix que es todo, los pensamientos o los potenciales negativos. Poderoso. Pero vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el doctor dice que todo está desdoblado, la cual es una teoría probada, ¿ok? Física cuántica, todo tiene un doble cuántico. Esto ya lo expliqué antes. Pero esto tiene mucho que ver con el cuándo voy a recibir mi manifestación. En física cuántica, todo está desdoblado, es que todo tiene un doble, todo tiene potenciales, ¿ok? Hay dos partes del todo. Hay una parte física tangible, hay una parte energética, ¿ok? Que es tan física también, pero es energética. Esa parte energética tuya, ¿verdad? Que es una parte invisible para este ojo físico, pero lo puedes ver con tu ojo cuántico. De hecho, tus ojos cuánticos o lo que tú ves mentalmente es parte de ese doble energético que tú eres, ¿ok? Ese eres tú. Eso no es fantasía, cosas de tu imaginación, cosas que tú te estás imaginando, alucinando. No. Eso es tan físico como ese cuerpo físico tuyo que está ahí. Ahora lo voy a explicar. En física cuántica, ¿verdad? Con el poder de nuestra mente, a ver cómo ponemos esto para hacerlo fácil, porque esto hay que llevarlo a un lenguaje fácil, esto hay que entenderlo. Y hay que entenderlo ya mismo. En física cuántica, que es tu doble energético, tu doble cuántico, invisible para este ojo físico, ¿verdad? Intangible para estas manos, pero ya yo expliqué que tú puedes tocar con las manos cuánticas. En física cuántica está lo que se llama la superposición. En inglés se llama superposition. Prestemos atención, superposición. ¿Qué significa superposición? Superposición significa que tú, yo, pero estamos hablando ahora de ti, porque aquí el que tiene que triunfar eres tú. Que tú tienes varias versiones de ti mismo, una superpuestas sobre la otra en un solo tiempo, que es el tiempo cuántico, que es ahora. No es mañana, no es en tres minutos, no es ya está viniendo, no es ayer, no es el año que viene, no es en tu cumpleaños. Es ahora mismo. Porque el único tiempo que existe es el tiempo de ahora mismo. Ahora mismo tú estás en una superposición. ¿Qué significa esto? Te lo voy a explicar en este gráfico. Este eres tú, esta soy yo, ¿verdad? Este es tu doble cuántico superpoderoso o tu gran yo soy o tu todo conciencia. Para hacerlo más sencillo, Dios en ti, el espíritu en ti, pero no quiero que lo veas como espíritu. Porque cuando lo vemos en un término espiritual o religioso, es como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Es una esperanza? No. Esto es física. Cuando el doctor dice que nosotros estamos desdoblados, nuestro doble cuántico es este. Este, ¿ok? Este abarca todo el universo. Sí, mi amigo. Tú eres el todo. No es que tú eres Dios que hay que adorarte. No, tampoco así. No la lleves al extremo. Tú eres una porción del todo. Sin él no puedes operar. Al menos no con éxito. ¿Ok? Sin él, es como decir, los astros, el cosmos no puede operar en el gran orden y armonía que opera. ¿Ok? Ahora, este gran tú que es real, que está comprobado, ese es el doble de la partícula. Tú eres una partícula. Yo soy una partícula compuesta de muchas partículas. Ese doble tuyo y mío lo sabe todo. Lo conoce todo. Está en todos lados al mismo tiempo. Porque ahora mismo es lo único que existe. Ahora mismo en el país que tú estás viviendo, que tú me estás viendo, está existiendo en los otros países continentes al mismo tiempo. Hay diferencia de ahora meridiano, pero está viviendo en ese único tiempo. En el tiempo de ahora mismo. No hay otro tiempo. Y ahora mismo tú tienes una conexión que puedes hacer con todo conciencia y obtener la vida perfecta. Conectarte con esa gran mente y manifestar tu vida perfecta. Esa es una forma donde vas a colapsar tiempo y espacio. ¿Qué significa colapsar tiempo y espacio? Significa acelerar el tiempo y achicar el espacio de lo que tú quieres para que ocurra el evento de la manifestación de manera más rápida. A veces hasta casi instantánea. A veces instantánea. ¿Ok? Eso es cuando tú alineas tu conciencia, tu concientización, con quien realmente tú eres, tu verdadera naturaleza. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos perfecto. Ahora, la situación se pone un poco, vamos a decir, se pone un poco tensa cuando estamos en superposición. ¿Qué significa eso? Nosotros también tenemos diferentes versiones de nosotros mismos, diferentes potencialidades. Ay, pero es que imagínate, me dijeron que imagínate que yo soy bipolar. Bipolar, no. No, tú no eres bipolar. Bipolar son dos polos, ¿verdad? Bipolar son dos polos. Nosotros por naturaleza somos seres con múltiple, y esto lo sabe la física cuántica y también los psicólogos y los psiquiatras. Nosotros tenemos múltiples versiones de nosotros mismos, ya eso lo expliqué. Esto que está aquí son diferentes estados potenciales que tú tienes ahora mismo para accesar a ellos ahora mismo. Esto se llama superposición. Vamos a poner un ejemplo ya mismo, ahora mismo, sin perder el tiempo. Tú ahora te visualizas viviendo con tu pareja, el que tiene pareja. Bueno, estoy viviendo con mi pareja. A ver, ¿yo me visualizo? Sí, Kelly, me visualizo con mi pareja. No estoy tan feliz porque entre tú y yo no es la persona realmente que amo con todas las fuerzas de mi ser. Pero bueno, tuve que casarme o a juntarme por conveniencia al que le esté pasando y con todo el respeto de la situación. Porque estamos aquí es para arreglar situaciones, resolver soluciones. Pero bueno, estamos hablando de visualizar. ¿Cómo te visualizas? Sí, me visualizo con esta pareja. Ok. Pero al mismo tiempo, tú te puedes visualizar con tu alma gemela o la persona que tú deseas de verdad. Si es que deseas a alguien de verdad. O te puedes imaginar con tu pareja, pero en vez de infeliz, porque no es la versión que tú quieres, te visualizas infeliz con un hijo a lo mejor que no es tuyo, es de tu pareja y no es como que la familia más feliz del mundo. Esto es superposición. Al mismo tiempo te imaginas. Bueno, sabes que me voy a comprar un perro. Yo quiero comprarme un perro. Ahora te imaginas tú caminando un perro en la calle porque quieres comprarte un perrito. Te sientes bien? Esa es otra versión tuya. Tú con un perro. Verdad? Ahora te visualizas. Bueno, tú viviendo con una persona que la persona no está tan feliz contigo, pero te visualizas en esa otra relación. Y ahora te visualizas con mucho dinero. Me visualizo millonario, me visualizo millonaria. Todas estas visualizaciones que tú estás haciendo son potenciales cuánticos existentes disponibles ahora mismo. Si tú no pudieras visualizarlo, si tú no pudieras percibirlo, si tú no pudieras ni siquiera imaginarlo, entonces eso no está dentro de tu superposición, no está disponible para ti. Esto es grande, señores. Esto es inmensamente poderoso. Conclusión de este punto. Todo lo que tú puedas imaginar, todo lo que tú puedas visualizar, todo lo que tú puedas percibir, pertenece a tu nube de probabilidades cuánticas o está en superposición. ¿Qué pasa? Aquí hay otro punto grande. Acuérdate que tú no eres el único, la única que está en superposición. La persona que tú estás visualizando también tiene una mente, también está en este campo cuántico unificado y también está pensando. Entonces también está en superposición. Por eso le conecto aquí cerebro con cerebro o pensamiento con pensamiento. Este eres tú, pero esta es la otra persona. Señores, esto es poderoso. Agárra en la onda esto. Ahora este eres tú visualizándote aquí, pero esta persona tiene un hijo y el hijo se visualiza con una familia en el futuro. Esto es grandísimo. Así es como funciona este universo. Así es como funciona este mundo. ¿Te parece una película de ciencia ficción? Pues no lo es. Esta es la vida de verdad, verdad, lo que ahora la estamos viendo con conocimiento. Cuando tú le agarras la onda a esto, tu vida se convierte en un paraíso tropical. Bueno, y el que no le gusta lo tropical, el paraíso aquí en la tierra. Ponlo como tú quieras, pero que sea agradable. Ahora, aquí te estás imaginando con el dinero, pero quizás ese dinero le pertenece a otra persona. ¿Verdad? El potencial perfecto es el del medio. Y te voy a decir cómo accesar a ese. Aquí lo mismo. Tú te estás imaginando con esta persona, pero esta persona se puede estar imaginando con un hijo. Se puede estar imaginando con otra persona o con una familia. Y el perro se puede estar imaginando estando solo en la calle sin dueño y sin amo. Entonces esto es superposición. Así es como estamos todos interconectados en este gran campo cuántico unificado. Esto es una interconexión infinita. Es lo que llaman un holograma. No los quiero asustar con palabras tan técnicas. Luego vamos a entrar en cosas más fuertes. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto pertenece a tu nube de probabilidades cuánticas. Pero tú no quieres estar en superposición porque cuando tú estás en superposición no estás manifestando ni una cosa ni la otra. Estás brincando de un potencial cuántico a otro. Estás brincando cuánticamente en tu mente de aquí allá, de allá acá y no estás manifestando nada. Estás parado en el mismo punto. Solo cuando tú eliges un solo potencial y pones tu mente coherente. ¿Qué significa coherente? Como una luz coherente. Una luz coherente, por ejemplo, es una luz láser. La luz láser es coherente porque va directo a un punto. Está enfocada directamente a un punto. Una luz incoherente, por ejemplo, son estos bombillos. Tú los enciendes y dan luz para todos lados. No tienen una coherencia. Es incoherente porque va hacia todos lados. Lo mismo funciona nuestra mente que lanza fotones de luz siempre perfecta. Es coherente cuando tú tienes tu enfoque, tu observación, tu asunción a una sola versión que tú quieres vivir. A un solo objetivo. Toma la mejor versión de ti mismo. Yo recomiendo siempre obtener, conectarse con la versión que el todo poder tiene para ti porque esa es la perfecta. Esa abarca todos tus deseos. Ahora, ¿cómo te conectas? Aquí es donde viene y colapsa el cuando. Cuando nosotros sabemos, conocemos este principio cuántico, nosotros por lógica sabemos que todo existe en el tiempo ahora. Cuando tú entras en un potencial cuántico, cuando tú accesas a tu mente, cuando tú accesas a un pensamiento, a una visión, a una visualización y aquí oído pelado, oído parado, porque esto es súper poderoso para un lado y el otro. Cuando tú accesas mentalmente a una visión mental, señores, señoras, amigo mío, tú no estás viendo una imagen por allá que es algo ilusorio, que no está pasando. No, tú sabes lo que estás haciendo ahí. Tú ahí estás avivando un potencial cuántico. Tú entraste a un portal cuántico, accesaste con tu cuerpo cuántico al mundo cuántico unificado y le estás dando vida a lo que sea que estés visualizando, a lo que sea que tú estés viendo, a lo que sea que estás percibiendo mentalmente. Cuando mentalmente estás percibiendo algo indeseado, cuidado, ojo pelado con esto, es que estoy visualizando un... lo que sea, no lo voy a nombrar porque no voy a nombrar cosas negativas en mi canal. Y me pasó, claro, porque tú no lo estabas visualizando. Tú le estabas dando vida a un potencial cuántico. Tú estabas dentro de una realidad cuántica que es física. Entonces, ahora, cuando entres a esa realidad cuántica, tú tienes que tener el conocimiento, tú tienes que usar la lógica, sentido común. Yo estoy entrando mentalmente a estas visiones y visualizaciones. Yo le estoy dando vida a esto. Entonces, ¿a qué le voy a dar vida? A ver, a tu deseo, a lo que tú quieres. Es que yo vivo en una comuna por allá, en un barrio montado por allá arriba y no tengo dinero perfecto. Ahí mismo donde tú duermes o donde tú te sientas o donde tú te sientas a tomar el café, sea en la esquina que sea, usted ahí se sienta y visualiza. Usted sabe lo bueno que usted se lleva su visualización, su cabeza con usted para todos lados. Imagínate, ¿quién te quita eso? ¿Quién accesa en tu cabeza y te saca los pensamientos? Eso es imposible. Ahí no tiene acceso nadie. Eso es acceso restringido. El único que tienes acceso eres tú. Ahora ahí tú te sientas y tú le das cuatro vueltas a este mundo y tú cambias tu vida así de rápido porque no necesitas nada. Lo único que tú necesitas es este conocimiento y tu cabeza, tus pensamientos. La tienes fácil, ¿oíste? La tienes facilita. Así que cuando tú asumas y sepas que lo que tú estás haciendo es accesando al mundo cuántico, colapsando, manifestando en ese mismo momento, tú te olvidas del cuándo porque el cuándo es ahora. Esto que yo visualicé lo acabo de visualizar y lo acabo de vivir ahora. 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 Tú sabes lo que estás haciendo así, asumiendo que es ahora. Y cuando tú asumes que es ahora, colapsas tiempo y espacio, aceleras eso hacia ti. Lo aceleras hacia ti. Es ahora. Y de verdad que es ahora porque en el mundo cuántico es solamente ahora. O sea, luego tú dejas que el todoconciencia, el todopoder, ¿verdad? Haga la logística por ti. Le vas a dar evolución. Oye, yo no te estoy diciendo le vas a dar tiempo. Le vas a dar qué? Evolución. Cuando tú siembras una semilla, tú le das evolución. Déjala que evolucione. Déjala que evolucione. Tú le vas a dar evolución. Le vas a dar evolución. Y en lo que tú menos te espera, que no es porque no menos te lo espera, porque lo estás esperando. Y no quiero el sentimiento de espera. Quiero el sentimiento de posesión. Ya. Integré esta visión. Ya la viví. Ya la experimenté. Y ahí quedó en evolución. Y ahora. Como decimos en mi pueblo. Que vengan los conuqueros. Que esto se dé y se va a dar. Y se va a dar. Así que, amigo mío y amiga mía, el trabajo es más fácil de lo que nosotros nos imaginábamos. Esto, respaldo completo de la física cuántica. ¿Quieres leer libro? Toda la información está en la caja de descripción. Ahí les pongo toda la información. Y, amigo y amiga, se extendió un poquito esto más de lo normal. Este video. Pero esto está súper poderoso y lo requiere. El próximo video vamos a hablar todo lo que son pensamientos negativos. Así que te espero en el próximo video. Y si te gusta este contenido, recuerda, suscríbete al canal. Sigue mandando comentarios que te voy a tratar de responder lo más personalizado que puedas. Y comparte este video. ¿Ok? Así que te veo en el próximo video. Allá nos vemos.